Las manos bien arriba, dice... ¿Por qué olvidar de aquí? La Internacional... Difícil para mí... Lo baila la familia Rivarola... Y las palmas, arriba palmas... Y eso, eso... Para todos ustedes, esto es... La Internacional... Y las palmas, arriba, arriba... El saludo grande... Para Nico... Y para More que lo están viendo desde casa... A papá que está en casa... Ahí está papá... ¡Vamos! Los recuerdos... De un amor... Y como es... No me dejan vivir... Maldito corazón... Y como es... Que no te puede olvidar... Por olvidarte a ti... ¡Fuerte, fuerte! Difícil... Difícil... Para mí... Por qué olvidarte a ti... No puedo... No... 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 El saludo grande para Bicico Producciones Y el saludito también va para toda la familia Pereira, Ortega, Albornoz, Pustos y Juárez De Ingenio Leales y para Angelito, Carlos Villa Los recuerdos de un amor No se escucha, no me dejan vivir Malvito corazón Que no te puede olvidar Porque olvidarte a ti Difícil para mí Porque olvidarte a ti Difícil para mí Porque olvidarte a ti no puedo No, no Porque olvidarte a ti no puedo De Ingenio Leales y para mí Seeker Alejandro Leales y para mí